A ver, parcero, mi llave, la agua, parcero, mi llave, la agua, todas las chimpitas y todos los parceros, prepárense, porque, como ustedes saben, como el suelo, la guardacha, amigo, la guardacha, ay, que mono, no le niegue, que chumba, todos los amantes de la guardacha, a ver, que chumba, que chumba, que chumba,